Que Yardora si bien dijo que no va a apoyar las retenciones, yo no creo que lo cuestionara Milet, yo dijo al revés me pareció, dijo que habló de que lo iba a apoyar en todo, menos las retenciones. Claro, exactamente, es más bien todo lo contrario, en certeza que respalda justamente las medidas de Milet, respalda la ley ómnibus, los diputados cordobeses por el peronismo van a votar a favor, pero que objeta el punto de la retención. Sí, sí, por eso que a veces poniendo un pero al medio, depende de qué lado esté cada una de las afirmaciones lo que vos querés. Sí, si vos decís, sí lo apoyas pero las retenciones parece una cosa, si vos decís al revés, está en contra de las retenciones pero apoya todo lo demás, ya sería otra interpretación. Lo que pasa es que hay una... Por eso te preguntaba, la sensación que yo tengo es que apoya a Milet, ¿no? Exacto, porque si uno pone el contexto, o sea, 600 y pico artículos que tiene la ley ómnibus, las retenciones van a ser dos o tres, con lo cual está apoyando el 90 y pico por ciento. Un poquito largo. Bueno, con lo cual no sé si después los esquiaretistas también se suman y demás porque... Es la postula que tienen los, digamos, tanto esquiaretistas como esquiaretistas, en esto hay una estrategia unificada de los referentes del anónimo cordobés. Ayer habló, ya recién del tema, querés escucharlo. Hay que colaborar, hay que ayudar, hay que dar gobernabilidad, tenemos que tratar las legislaciones y buscar consenso y sacar al país para adelante. Ahora bien, defender la bandera de Córdoba, ustedes no me esperen a mí apoyando las retenciones, voy a estar al lado de los sectores productivos porque es la defensa de nuestro trabajo. Y aparte creo que es un error porque nosotros produciríamos mucho más. Ahora, creo que hay otras iniciativas que se pueden acompañar y ayudar a la institucionalidad. No me van a ver a mí poniendo palos en la rueda. Ahora, creo que en algunas decisiones sí son totalmente negativas. Yo debería ponerle retenciones de economías regionales, ponerle retenciones de nuevo al campo, ese es un camino en donde ya se equivocaron otros y son equivocaciones que no se pueden volver a repetir. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que la retención fueron, son y serán un pésimo impuesto y no las vamos a acompañar. Gracias.